Compañeras y compañeros senadores, buenas tardes. Qué gusto verles a todas y a todos. Hoy llegué al Senado de la República y con una mente muy abierta me dispuse a escuchar los argumentos que aquí se han planteado a lo largo de más de seis horas. Y he escuchado bien, Citlaly, y sabes que te quiero. Y he estado muy atenta y no he escuchado una, una sola argumentación que me dé vista de que si militarizamos al país las cosas van a cambiar. Porque, perdón, México, desde el dos mil diecinueve que aprobamos la Guardia Nacional, no hizo un trabajo de capacitación, de inversión a las posibilidades estatales y municipales. Sacó a los soldados y a los marinos a las calles. El país ya está militarizado. ¿De qué estamos hablando? Lo que debiéramos estar discutiendo esta tarde es que la estrategia de seguridad no es la adecuada. Y aquí parece que estamos escuchando el pasado, la culpa, el enojo, fueron ustedes, no fueron ustedes, no somos nosotros. Todas y todos somos mexicanos. Y lo que nos ha faltado es valentía para reconocer que no se están haciendo las cosas bien. Que tuvo que venir el secretario de Gobernación al Senado de la República a ver a su grupo parlamentario para poner orden. Y para que todos votaran como lo hicieron en la elección de la presidencia. Entonces, ¿a qué venimos? A argumentar. Quiero escuchar una razón. Una sola que me diga que las cosas van a cambiar. No quiero escuchar más quejas. Estoy cansada. Ya estamos hartos los mexicanos y las mexicanas de buscar a nuestros hijos desaparecidos. Estamos hartos de no poder regresar a nuestras casas vivas. Y ustedes dicen que en esta país no está pasando nada. Y militarizar al país. Por favor. Cuando las más afectadas somos las mujeres. Cuando estoy esperando, cuando Malú Mincher va a subir a esta tribuna y va a decir, nos va a afectar. Porque desafortunadamente las detenciones a las mujeres del ejército no son las correctas. Y muchas se quejan de violaciones sexuales. Entonces, ¿a qué venimos a este Senado de la República? Es la pregunta clave de esta tarde. A ver quién se luce más. A ver quién habla más bonito. O a tratar de coadyuvar para que este México cambie su realidad. ¿A qué venimos al Senado de la República? Yo vengo a decirles que si me dan una razón. Una sola en el grupo de Morena, del PTE o del Verde. Para militarizar al país. Y entregarle la serena. La seguridad pública. Voto a favor. Díganme qué va a cambiar. No me hablen de estadísticas. No me hablen del pasado. Háblenme del presente y del futuro para nuestros hijos. Porque aquí vivimos. Somos mexicanas y mexicanos. Y no tenemos a dónde irnos. Así aman a su país. Ámenlo por el corazón. Llamen a los ciudadanos. Háblenle a las cámaras. Y díganles, estoy parada aquí para que tú me ayudes a transmitir que las cosas que dicen estos son mentiras. Porque esa es la herencia que nos dejaron. Ah, no. Y se paran por allá. No, espérate tantito. Ahorita te voy a... ¿Qué es esto? De verdad se los digo. Estoy enojada. Estoy frustrada. Pero sobre todo, estoy molesta. Porque yo creí en el discurso esperanzador del 2018. Porque yo era parte de esa cuarta transformación. Porque yo fui a pedir el voto. Y soy senadora por el voto de esperanza que los mexicanos. Esos 30 millones le dieron al presidente López Obrador. Yo no gané por quien era. Gané por esa esperanza que sembró en nosotras y nosotros. Sigan con sus discursos. Sigan el discurso. Porque hoy 11 mujeres no regresan a su casa. ¿Cuántos desaparecidos quieren para hoy? Por ahí decían las estadísticas, más de 700 al mes. Regresen a su casa. Vayan a sus colonias. Vayan al pueblo de México. Y atrévanse a verlos a los ojos. Y díganles, estamos haciendo las cosas bien. No, señores. No venimos eso al Senado. Venimos a procurar, de cualquier forma, sacar adelante a este México. Y con estos discursos de odio y división, no lo vamos a lograr. Así que suerte. Y ojalá, ojalá y me den una razón. Mi adorado maestro constitucionalista, que no lo veo. Al coordinador Monreal, quiero que me venga a dar una cátedra. ¿De por qué va a votar a favor? Que me venga a dar una cátedra jurídica. Y yo votaré a favor. Así que ojalá, y esta reflexión, nos lleve más allá de nuestras diferencias ideológicas. Pensemos como amas de casa, como madres, como esposas, como padres. Pensemos que este cargo es transitorio. Y que quien quiera caminar las calles de su ciudad, tendrá que hacerlo con la frente en alto. Y la historia nos va a juzgar. Muchas gracias, presidente. Gracias.